Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y os traigo otra pequeñita información del Call of Duty Black Ops 2 Me la ha pasado señor Poche Pochesita HD, lo tendréis por abajo el canal Y bueno, tiene que ver con el arma especial La famosa Wonder Wayapon La famosa Thunder, como lo queráis llamar Pero no tiene nada que ver con la Thunder, amigos, lo siento Pero no, siento defraudaros Vaya, a ver Esto nos pulsa aire A presión, esto no mata 24 zombies De hecho, por lo que he visto, no mata ni a 5 zombies A la vez, parece que los mata De uno en uno, no tiene largo alcance En absoluto, es como si fuera Una corta césped que los Revienta, los hace, se desintegran Los chupan, no sé, es algo muy extraño Tenéis el vídeo en la descripción, como no Y nada más que decir, echarle un ojo A ver qué opináis, ya sabéis que los comentarios Están ahí para ver qué opinión dais Y nada más, un saludo, ser felices Y hasta la próxima, besotes